Pues parece que vamos a estrenar una camiseta para el clásico y se ha armado la polémica. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a VozMadridista, televisión del videoblog más madridista de todo el internet. Muchos de vosotros sabréis, porque ya se ha anunciado abiertamente, que el Madrid va a vestir una camiseta negra. Va a ser de las primeras veces que yo recuerde que el Madrid juega con una camiseta de un color diferente al blanco en el Bernabéu y lo vamos a estrenar con la marca Y-3, que es la marca que Adidas tiene en conjunto con el diseñador japonés Joji Yakamoto. Este diseñador ya le conoceréis porque es el que hizo la camiseta que llevó puesta, la famosa camiseta de la 1415 de los dragones, el dragón del pasado, de la historia que tú hiciste y el dragón del futuro, de la historia por hacer. A mí es una camiseta que me encanta, de hecho es la única camiseta que he comprado en mi vida del Madrid, porque de verdad me llamó la atención de lo diferente que era y me gustó mucho y la tuve que tener. Ya la tengo muy machacada, hasta se me cayó el escudo de tanta lavado y secado historias de estas. Pero bueno, esa ya es una intrahistoria personal que no tengo por qué andar aburriéndonos comentándoos el asunto. El caso es que este diseñador es un tipo bastante excéntrico, mega fumador y lo reconoce. Y que cuando le ves en las entrevistas, pues se despide un cierto aura de tío raro que temen tener todos los genios que aparentan también serlo. Este señor tiene, como os digo, 78 años y fue un tío que comenzó en el diseño de modas tradicional en Tokio, de ahí pasó a París, adquirió una cierta fama, pero luego ya empezó a coger un estilo muy diferenciado, muy relacionado con los colores, sobre todo negro y blanco y diferentes tonalidades de grises. Es muy monocromático, no tiene una paleta nada saturada de colores y es un tío que, como os digo, pues tuvo la osadía de que un día le gustaba esto de las camisetas deportivas y llamó a Adidas, él mismo llamó a Adidas, reconoce que fue así como comenzaron esa relación, a decirle si les interesaría trabajar con él, que estaba muy interesado en hacer diseños de camisetas deportivas y material deportivo en general. Adidas enseguida dijo que sí y luego pues también he visto que el tío ha dicho que se ha hartado un poco de diseñar camisetas para equipos de fútbol, que aunque le apasiona y tal, ya se ha cansado un poquito del asunto, aunque ahora, bueno, pues con esta a lo mejor relanza su interés por las camisetas de fútbol. Les comentó que quería hacer más línea deportiva, que si ellos estaban interesados o buscaba algo más de sportswear, si Adidas estaba interesado, Adidas enseguida también le dijo que sí y formaron esta empresa que se llama Y3. Como os digo, es un tío bastante excéntrico, de hecho, una de las cosas que tiene y que está diciendo ahora es que le gustaría diseñar ropa para ir al espacio porque le encantaría ir al espacio y que lo único que le preocupa de ir al espacio es que allí no le dejarían fumar. Se estaba preguntando cómo hacer para poder fumar en el espacio. Como os digo, un tío bastante excéntrico. Pero bueno, la polémica está por esto de que el Madrid va a vestir de negro y además en un partido tan crucial como el clásico. Y entiendo que hay gente que tiene diversas supersticiones en el fútbol. Estamos muy dados a supersticiones y decir, bueno, ¿cómo vamos a jugar con una camiseta que no sea la blanca en el Bernabéu? Esto puede traer mal fario. Yo no creo mucho en estas cosas y realmente en ese sentido me da un poco igual. Lo que es evidente es que es una acción comercial muy potente del relanzamiento de esta marca i3. Dicen que es con motivo del 120 aniversario del Real Madrid que ha sido en este mes de marzo. Pero claro, están aprovechando el clásico, el mes de marzo, el aniversario y dándole un potencial enorme y una visibilidad enorme a la marca i3 que lleva un tiempo ya desarrollándose entre Adidas y Yamamoto. Y que, bueno, pues con esto posiblemente dé un empujón bastante interesante. A mí personalmente ni me va ni me viene. Me va a resultar curioso, como os digo, ver al Madrid en el Bernabéu de un color que no sea el blanco. Pero siempre me parece interesante estar un poquito en la vanguardia porque últimamente los diseños de las camisetas, no últimamente, este año, esos dos o tres últimos años han estado mejor, pero los diseños de camisetas que nos hacía Adidas eran auténtica bazofia. No estaban para nada actualizados y estaban bastante, dejaban bastante que desear. Y, bueno, pues un tiempo a esta parte. En calidad de diseño yo creo que es notable la mejora que hemos tenido y estas texturas, estos diseños un poquito diferentes, el uso de colores y otros motivos, me parece modernizar al equipo. Creo que, si bien es verdad, limpia y blanca que no empaña, el blanco va a seguir siendo nuestra identidad, pero no está mal que de vez en cuando inicimos acciones de este tipo, que además, si queremos pagar a los Gillian, a los Haaland, etc., pues necesitamos que estos desarrollos comerciales tengan también bastante éxito. A mí la camiseta en sí me parece muy bonita, creo que va a tener bastante éxito. Esto es una edición limitada también con otro tipo de ropa deportiva. Creo que han puesto ahí hasta casillas. Aparece por ahí en las promociones y creo que, bueno, pues va a dar un impulso interesante que supongo generará unos ingresos también importantes para el Real Madrid. Decidme qué os parece a vosotros esta polémica. ¿A vosotros creéis que hay algún tipo de superstición? ¿No lo haríais? He visto bastante división en redes sociales con respecto a esto. Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho todavía. Dadle like al vídeo si os ha gustado y compartidlo en todas vuestras redes sociales. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!